Para presentar el señor Marcelo Poligro Gracias, gracias Marcelo Por convocarme esta semana de nuevo Gracias, y a mi me parece Empieza Showmatch y explota Canal 13 Pero adelante vos, cabezón Que arrancaste un poco abajo Subí Pero qué hace, pero no entiendo Él me dice a mí, no entiendo Señores, entra José María Listorti Adelante Listorti, por favor, pase, pase Gracias, José Lo tuyo soy un poco raro No podés venirte Con ese saco Gracias, José Bueno Gracias Esta semana Pegaste el faltazo Menos mal que viniste Acomódate por ahí Creo que es el acomodador del programa Bueno, señores Vamos a presentar En esta noche de lunes La primera pareja que va a bailar Gracias Marcelo de mi vida Tenemos más extranjeros Que las naciones unidas Que las naciones unidas Gracias También lo digo por mí También lo digo por mí Porque soy uruguayo Por si no sabías Adelante, cabezón Ya lo sabía, ya lo sabía Gracias Muy bien Señores, vamos a presentar La primera pareja de esta noche De gracias Que nadie se queja Marcelo querido presentar La primera pareja Que venimos con todo Está bien Pero cada vez que arrancar Va a empezar usted, bueno Acá no tengo miedo de arrancar Y que me corte Cuidado, Marcelo Cuidado Señores Vamos a presentar Gracias, cabeza Qué lindo saco azul Te lo prestó Salomone Lo sacó del baúl Donde tiene la ropa él Del siglo pasado Qué bonito Señores Vamos a presentar La primera pareja de esta noche Regresan a la pista Gracias Gracias, Marcelo Solo quiero decirte Cabeza que te quiero Después me lo dice Gracias Vamos a comer y me lo dice Te lo tenía que decir ahora Ya me está rompiendo la voz Bueno, Marcelo Señores Regresan a la pista Después de romper la Gracias, cabeza No, no Si vamos a comer Quiero sentarme en tu mesa Al lado de tu mujer Y pedirle zapatos Zapatos balder Es un maestro Señores Por hoy ya está Pero ¿Va a entrar cada vez que yo me hablar? No, sería incapaz Porque si no, no vamos a estar hasta las 12 y cuarto de la noche así Sería incapaz Sería incapaz Bueno, señores Regresan a la pista Después de romperla Bailando el Fem Style Una de las parejas Gracias No me quiero ir Querido Marcelo Sin antes No interrumpir Gracias Seguimos Seguimos Cabezas Señores Regresan a la pista Después de romperla Bailando el Fem Style Una de las parejas más virtuosas del Zardame Gracias